Música Sentado en mi cuarto con tu retrato en la mano Tu recuerdo llena todo espacio hasta el último rincón No puedo vivir más sin tu calor Necesito que sea escuchar tu voz Oh nena, no sé si puedes seguir Creo que sin ti me voy a morir Eres la esperanza y todo para mí Eres lo único que quiero y no te pienso compartir Eres lo único que quiero y no te pienso compartir Sueño contigo aunque no esté dormido En cada instante, en cada sitio Siempre sueño contigo Siempre sueño contigo Quiero mirar tus ojos bellos Quiero soñar con tu lindo cabello Mirar al cielo y ver tu sonrisa Quiero saber si me amas igual que ayer Quiero saber si me mancho de una buena vez Quiero saber si me mancho de una buena vez Sueño contigo aunque no esté dormido En cada instante, en cada sitio Siempre sueño contigo Siempre sueño contigo ¡Suscríbete al canal! ¡Eu si creo! ¡Suscríbete al canal! Si no contigo nunca no estoy dormido Gracias por ver el video